El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México advirtió a la ciudadanía de una nueva modalidad de fraude que se ha detectado en Facebook y es que se tuvo el reporte de una venta fraudulenta de maletas y en dichas publicaciones indican que se llegan a utilizar imágenes y logotipos del aeropuerto. Posteriormente a la víctima le piden ingresar a un enlace, lo que le podría poner en peligro, por lo que el AICM recalcó que no se llevan a cabo dichas acciones en el aeropuerto. Para prevenir este tipo de situaciones, a los usuarios les brindaron una lista de contactos, por medio de las cuales pueden comunicarse en caso de haber extraviado algún objeto en la terminal aérea. Los mismos se citan a continuación. En la terminal 1, arriba de la puerta 2, a un lado del Banco Banorte, al teléfono 55-24-8224-00 ext. 2289, al correo objetosolvidados1.com.mx. En la terminal 2, entre las puertas 1 y 2 en la planta baja, frente al Banco Azteca, o al teléfono 55-2598-700 ext. 7169, así como también al correo objetosolvidados2.com.mx. La página de Facebook Maletas Pérdidas en México, misma que se ha alertado se trata de una estafa, engancha a los usuarios, diciéndoles que derivado del inicio del año, es urgente vaciar el almacén del aeropuerto, por lo que con base en este fraudulento sitio web, las normas indicarían que dichas maletas deben tirarse, por lo que promete organizar un evento benéfico con la venta de dichas maletas, en las que prometen hay joyas caras, equipaje, dinero y hasta objetos de marca. Sin embargo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya ha recalcado que esto se trata de una estafa, por lo que una vez más piden precaución. Informo para Canal 13 Camila Islas.